¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer el unboxing de esta Karcher K3. Es una hidrolavadora que ofrece 1800 libras de presión y su principal diferenciador es que tiene ruedas, por eso se llama K3 Follow Me. Es decir, te va siguiendo, tú la vas jalando desde la manguera y ella te puede seguir porque tiene ruedas. Vamos a ver qué tiene adentro, cómo se arma, es muy, muy, muy sencillo. Lo único que vamos a necesitar es una navaja para poder abrir la caja, porque no necesitas ninguna herramienta especial. Vengan. Ok, vamos a ver qué tiene adentro. A ver, ok. Bueno, lo primero que te encuentras es la parte aburrida, que son documentos, pero son muy importantes. Esta es la póliza de garantía y aquí trae los datos de dónde puedes localizar a tu distribuidor Karcher para comprar accesorios, refacciones o cualquier duda que puedas tener. La verdad es que son equipos muy buenos. Si los cuidas y los utilizas como deben de ser, te duran toda la vida. Viene con dos lanzas. Esta es una lanza rotativa. Al ratito les voy a mostrar un slow motion de cómo lanza agua a mucha presión de manera rotativa. Este es ideal para superficies. Es decir, con esto puedes lavar paredes, pisos, albercas. No tanto cosas como tu bicicleta, tu moto, tu carro, no es recomendable. Para eso es esta, que es una lanza de presión regulable. Esta tiene un abanico y es la que más te recomiendo si vas a utilizar tu Karcher para lavar carros o bicicletas o motos o cosas con este superficies con la rotativa. Ahí está, son las dos lanzas. Esta es la pistola. Aquí es donde conectas cualquiera de las dos lanzas según la que vayas a utilizar. Es muy sencillo. Le pones aquí, le das vuelta y ya. Para cambiarla presionas, giras y ya. Es muy, muy sencillo. Ahí está. Bueno, esta es la pistola. Aquí se conecta esta, que es la manguera que de un extremo va a la pistola y del otro extremo va al Karcher. Ahorita vamos a ver cómo se conecta. Aquí están las rueditas, que es el principal diferenciador de este equipo. Se puede perseguir. Por eso se llama Follow Me. Te puede seguir, es lo que hace. Vamos a sacarla de aquí y vamos a deshacernos de la caja. También trae este accesorio que es para Quick Release. Ahorita los voy a mostrar. Esto a lo mejor sí les recomiendo que compren uno adicional. Antes de ponerle las ruedas, para evitar que se esté moviendo por toda la mesa, voy a ponerle este conector, que es el conector Quick Release que viene incluido con el Karcher. Pero le voy a poner teflón. Yo voy a usar este teflón. Puedes usar cualquiera o no usarlo. Yo solamente lo quiero poner porque me gusta que las cosas queden perfectas. Si no le pones no pasa nada, la verdad. Pero nada me cuesta ponerle un poquito de teflón. Sin teflón queda bien, pero con teflón queda perfecto. Ojo, son piezas de plástico. No necesitas hacer mucha fuerza, ni unas pinzas, ni nada. Solamente con que llegue bien con la fuerza de tu mano y sin hacer mucha, con eso la haces. Ahí está. Ahí quedó ya perfectamente colocado. Y como la mañana de mi casa ya tiene Quick Release, eso va a permitir que solamente lo conecto y listo. A ver, vamos a ver si no se tira mucha agua. Ahí les va. Pues esto ahorita está conectado a la pistola esta para regar. Jalas aquí, se hace esto. Entonces el agua no pasa hasta que lo conectas aquí. Ahí sí ya hay agua. Y si se fijan, bueno, goteo este poquito, pero ahí ya dejo de gotear. Entonces esto hace que no tengas fugas y que funcione muy bien. Lo voy a desconectar ahorita porque no lo vamos a necesitar todavía. Otro punto importante es que puedes colocar estos accesorios aquí. Y siempre están disponibles. Tiene esta base. Aquí se acomodan y quedan perfectos. Ahí está. Ahí tienes acceso rápido a tus accesorios. Estoy pensando que habrá personas que no necesiten el sistema de las rueditas. Lo puedes usar sin las rueditas perfectamente. Parece que no es así como que indispensable, pero yo sí le quiero poner las rueditas. Ambos extremos de la manguera que conectan la hidrolavadora con la pistola son iguales. Entonces no hay manera de equivocarte. Uno va al frente. Hace clic y quiere decir que ya quedó. Si lo quieres sacar, aquí está esta flecha que te indica que le das para atrás y sale. Es muy, muy sencilla. Ahí está. Ahí se coloca y ahí sale. Más fácil no se puede. Cuando oyes el clic quiere decir que ya quedó. De este lado es igual. Ahí adentro es donde tiene que llegar el conector y este es el que lo libera. Entonces aquí también deberíamos escuchar un clic y con eso es suficiente. Ahí está. Ya no se sale. Si necesitas desconectarlo, presionas aquí y jalas. Ahí está. Es lo mismo. Queda súper seguro. Ahí está. En cuanto oyes el clic es que ya quedó. Ok, entonces vamos a quitarle otra vez esta pieza de aquí para poder poner las ruedas y ahorita vamos a conectarla y ver cómo es que funcionan las dos lanzas. La rotativa y la de velocidad regulable. Instalar las llantas es muy sencillo. Les repito, no necesitas ninguna herramienta, ni siquiera un desarmador. Solamente las llantas de atrás, que son las más grandes, entran aquí. Le das un pequeño golpe o empujón y listo. Ahí está. Las llantas de adelante son estas que son más pequeñas. Tienen el poste que entra aquí. Ahí está una. Y ahí está la otra. Y listo. A ver, vamos a ponerlo en el piso. Otra capacidad interesante que tiene este Karcher K3 es que tiene este depósito para shampoo, detergente, desengrasante. Lo que necesito es ponerle. Lo llenas, tapas con esto. Ahí va la manguera. Esta tiene que quedar por dentro. Y cuando la lanza regulable está en la velocidad más bajita o más suave, ahí es donde empieza a expulsar el contenido de este depósito a través de la lanza. No es una espumadora como tal, pero sí te permite usar shampoo, jabón, desengrasante, lo que necesites. Aquí lo puedes poner. Antes de conectar la manguera del agua, tengas siempre conectada la manguera de la pistola, porque si no, por aquí va a empezar a salir agua. Ahí está. Ya hizo clic. Ahora vamos a conectar esta. Ahí está. Es muy recomendable que antes de encenderla, para encenderla le das vuelta a este switch de off a on, pero antes de encenderla yo les recomiendo que disparen para que se llene el circuito de agua. Una vez que sale agua por aquí, quiere decir que la bomba, la manguera y todo ya tiene agua, entonces ya podemos encenderla, nada más que para eso, pues tienes que conectarla. Listo, ahora sí, entonces vamos a conectar aquí. Si se fijan, hace, enciende en lo que carga la presión y se apaga. Eso hace también que no gastes tanta energía eléctrica. O sea, puedes ahorrar el 80% de agua y bastante energía. Ponemos la lanza. Al presionar, la bomba va a prender y es cuando hace ruido, pues ya es cuando funciona. Ahí está en la parte más blanda, soft. Ahora la vamos a poner en hard. Ahí está. Y como les digo, o sea, las llantitas hacen que esto, pues si lo necesitas hacer para allá, pues lo haces para allá y ya. Ahí vemos la diferencia. Ahí vemos la diferencia. Ahora vamos a probar la lanza rotativa. Tengo la impresión de que por su fuerza no es muy recomendable usarla para lavar un carro, pero si lo hacemos de lejos, es decir, a más de dos metros, no creo que pase nada. Y el espectáculo de cómo da vuelta, el chorro de agua es muy bueno. Vean esto y ahorita lo vamos a ver en cámara lenta. Primero en cámara normal y después en cámara lenta. Ahora lo vamos a hacer en cámara lenta. Gracias a la poderosa bomba que ofrece 1800 libras de presión, puedes ahorrar hasta el 80% de agua. Definitivamente si necesitas limpiar tu patio, colchera o simplemente lavar tu carro los fines de semana, Karcher es tu mejor opción. Te diviertes y de paso ayudas al planeta ahorrando agua. Otra cosa importante, la manguera cuando se está enredando, no la jales, dale vueltas y se va a desenredar sola. No la jales, porque si la ves que está así torcida y la jalas, la vas a dañar. Simplemente dale vueltas a la pistola y con eso se va a desenredar siempre. Bueno, pues ya vemos todo lo que puede hacer este Karcher K3. La verdad es una herramienta súper útil, muy divertida, fácil de usar, pero llega el momento de guardarla. Y esta parte también es bien importante, creo que es la parte más importante del video. Una vez que ya vas a guardar tu Karcher, si lo vas a dejar de usar una semana, 15 días o un mes, tienes que hacer esto. Si lo usas diario, no, pero si lo usas en algunas ocasiones, esto es bien importante. Tienes que sacarle toda el agua a las lanzas para que no les quede nada en su interior. Esta es la rotativa. Esta ya la había vaciado hace rato. Y se acuerdan que al principio hicimos que se llenara todo el sistema de agua, ahora hay que vaciarlo. Entonces retiramos la manguera. Y ya sin la manguera del agua conectada, lo vamos a activar y va a salir poquita agua a presión. Y vamos a continuar así hasta que deje de salir agua. Una vez que deja de salir agua, es importante girar el switch apagado porque, acuérdate que sin agua se puede quemar. Entonces, ahí va. Ahí perdió presión. Ya quedó vacío. Y ahora giro para apagar. Y ya, ahora sí ya podemos guardar perfectamente nuestro Karcher sin que se dañe. Esto hace que te dure muchísimos, muchísimos años. Amigos, muchas gracias por ver el video. Si quieren comprar un Karcher como este, tienen el 15% de descuento usando el código que les aparece en pantalla. El link de la página oficial de Karcher está en la descripción. Vayan, compren uno, dos o tres los que necesiten porque esta promoción se acaba pronto. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.